¡Let's rock! ¡Un chelazo a Joana! ¡Un chelazo a Joana! ¡Tú te voy en tu zoomerto! ¡En vivo en tu zoomer! ¡Te voy en tu zoomero! ¡Tú te voy en tu zoomer! ¡Solame! Camara City, Copi Moons One bass guitar, One drum Tu vocal en Trinidad Lesbí introduzco más ¡Lempe! ¿Queréis da Palado? me su de hijos el awful corban damos verdad podemos 2 a 3 al ha no me me los ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!